Mientras tanto, nuestros amigos de los canales de América Latina nos han enviado sus mejores deseos para China y para nuestro canal, para lograr la victoria frente al coronavirus. ¿Qué tal amigos? Los saluda Jorge Sarza desde el foro de Hechos AM aquí en la Ciudad de México. Quiero enviar desde aquí un saludo para nuestros amigos de CCTV allá en China, que sabemos están pasando por un momento complicado a causa de la situación originada por el coronavirus. Sabemos también que no han detenido sus transmisiones, el esfuerzo por seguir informando a través de la pantalla, sobre todo por esta contingencia médica. Desde aquí un abrazo fuerte y toda nuestra solidaridad. Esperamos que se normalice pronto todo esto. Desde Buenos Aires, desde Argentina, estamos muy pendientes de todo lo que pase en China. Queremos agradecerle a la gente, al equipo periodístico de CCTV, nos mantiene informados de lo que está pasando. Y le deseamos a todos ellos que se resuelva esta emergencia sanitaria cuanto antes. Soy Santiago Borrego desde acá, de Buenos Aires, Argentina, desde la cadena de 24 horas de noticias, todo Noticias TN. Les mandamos un gran saludo. Desde Ecuador, Ecoavisa, a través de su noticiero Televistazo, envía un saludo a CCTV y a todos sus periodistas. Estamos conscientes de lo difícil que es informar en circunstancias en que todas las personas somos vulnerables al coronavirus y por las restricciones informativas a las que muchas veces nos enfrentamos los medios de comunicación. Por eso agradecemos el trabajo que cada día hace CCTV para brindar noticias al mundo.